Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marco Corleone y estoy mandando un abrazo, un saludo a YouTube de Jeanette Guadalupe. Saludos a todos ustedes. Yo soy fan de ella, ustedes deben ser fan también. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Yo soy Jeanette Guadalupe y pues como ven estoy en la Arena México donde voy a estar cantando y también vamos a estar tocando con los luchadores. Entonces ahorita estamos a punto de salir a dar el show, así que acompáñenme a ver este día tan increíble y divertido. Adiós. ¿Qué onda, morros? Como ven, aquí estamos a punto de entrar a la Arena México, vamos a echar un ojito y pues la verdad, bueno, ¿para qué les mentimos? Vamos a ir al baño. Orinito venimos, orinito venimos. De rapidín, rapidín. Así que acompáñenme a ver cómo, no es cierto, cómo entró el baño. A conocer el lugar. A conocer el lugar, así es. Acompáñenme, vámonos. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Bueno, como ven, aquí estamos en el ring donde todos los luchadores. Luchan, luchan. Luchan, donde luchan. ¿Presenta a los luchadores? ¿Presenta a los luchadores? Somos la cuneo cuadrilla de luchadores. Aluche, la parca, el perro. Yo soy octagón. Perro. El chacuín. El bolquito. El papá. El papá. El señor papá. Estamos a toda la cuadrilla de luchadores. Vamos a tener una función al ratito, los esperamos. Función de que de lucha va a ser de lucha, vamos a, de calzón contra calzón. Aquí está, aluche. Aluche, aluche. Hola, hola, hola. ¡Mueras, hola! ¡Mueras, holo! ¡Mueras, hola! Les quiero contar algo que ahorita estoy probando Para el audio, para ya al rato Entrar con todo Y pues les quiero decir que muchas gracias por sus comentarios Y pues, que más les puedo decir Los quiero mucho y que Dios nos diga No estoy nerviosa, no, poquito, poquito Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque ya me acostumbré Y pues, no, no tanto Y vamos a seguir continuando con todo esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Chenel Guadalupe! Y el grupo que toca Padre presentes aquí Directamente en Abbas Perrona, 14 días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!